A la escalprovisión Amo verte, pero amo más que tú me ames Amo besarte, como amo cada día verte Eres el significado de esta gran obra de arte Y lo mejor que me ha pasado en la vida Es poder tenerte Como me gusta tu piel, como me gusta tu cabello Tu boquita se ve a miel y tiene el cuerpo de guitarra Tú eres mía, como un papel que se le pega un sello Y le agradezco a mi Dios que yo aprendí a tocar guitarra Contigo tocó la luna y si quiero me mudo en ella Lo que siento es más grande que el mundo, no sé cómo cabe Siempre estoy en el espacio, más porque tú eres mi estrella Dueña de mi corazón, eso tú lo sabes Que eres mi primera vida, de eso te aclaró el vecino Que eres mi segunda vida, también lo sabe el vecino Si dejaras de amarme de feliz paso a cretino Y en este cuento la cotorre aquí en casa imagino No se me hace fácil como alegar, no me lo imagino Vamos a estar juntos por siempre, me lo dijo un adivino Porque nuestro amor es fiel como maldad en un asesino Y si acaba la ruta de mi vida porque llegué a mi destino Amo amarte, pero amo más que tú me ames Amo besarte, como amo cada día verte Eres el significado de esta gran obra de arte Y lo mejor que me ha pasado en la vida es poder tenerte Amo cada mañana que me despierto pensando en ti Pero amo más cuando te tengo que desbastir Porque tú eres mi luz, nadie como tú A Dios le pedí un deseo y te me apareciste tú Porque tú eres mi vicio, mi prejuicio y mi perdición Con tan solo tocarte y a los ojos mirarte se me acelera el corazón Tus caricias me erizan y tus besos me hacen volar A un mundo donde soñar le queda corto a la realidad Si el que se enamora pierde pues ya soy el perdedor Si aferrarse es un pecado me declaro pecado Si el que se enamora pierde pues ya soy el perdedor Si aferrarse es un pecado me declaro pecado Amo amarte, pero amo más que tú me ames Amo amarte, como amo cada día verte Eres el significado de esta gran obra de arte Y lo mejor que me ha pasado en la vida es poder tenerte